Bienvenidos, hagamos un recorrido por las noticias que destacan este 29 de noviembre. El Ministerio de Educación modifica horarios de clase y abre el regreso del doble turno. La Gaceta Oficial del 15 de noviembre de 2022 establece que el horario de clase pasa a 5 horas en todas las instituciones. Se eliminan además los días libres para los estudiantes de educación media. Por otra parte, María Gabriela Chávez expresó este jueves su repudio contra un corto animado al estilo de superhéroes que presentó el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, el pasado sábado en el Polideportivo Recreacional Diego Armando Maradona. En el video aparecen personajes en 3D que representan al fallecido presidente Hugo Chávez, a Lacaba, Nicolás Maduro y al futbolista argentino Diego Armando Maradona. Por su parte, Rafael Ramírez compartió su apoyo a la hija del difunto presidente a través de su cuenta de Twitter. Esta lo tildó de delincuente. El Poder Judicial del Estado Táchira rechazó la difusión de información falsa y descontextualizada a través de una cuenta de Instagram de un medio digital de la región. El ente aclaró que la publicación muestra de manera irresponsable el montaje de una sentencia emitida por el Jusgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, desvirtuando además la decisión judicial que jamás ha rescindido al reconocido juego denominado el quino. Incautan más de 90 kilogramos de presunta marihuana en San Antonio del Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana señala que el procedimiento se logró luego de labores de patrullaje, escudriñamiento y reconocimiento de inteligencia en el municipio de Bolívar. Por otra parte, el INAMER reportó aras nubladas en los Andes, centro-occidente, sur de Huarico, Anzuategui, Monagas, Amazonas y Bolívar. El resto del país se observa con el cielo parcialmente nublado. Ahora comenzamos nuestro recorrido internacional. Los líderes de la OTAN se reúnen para acordar más apoyo a Ucrania. Los miembros de la alianza se encontraron en Rumania este martes, preocupados por los repetidos ataques de Rusia a infraestructuras civiles ucranianas. En la conferencia de dos días también se espera que Estados Unidos anuncie un paquete de ayuda para ayudar a mantener la red energética de Ucrania y que está siendo duramente golpeada por los implacables ataques rusos. Sentados en la pala del timón de un buque fondeado en entre diques del puerto de la isla española de Las Palmas, esta es la impactante imagen de tres hombres compartida el lunes por salvamento marítimo del gobierno de España antes de rescatarlos. Se trata de tres personas de origen subsahariano que viajaron así, encaramados como polizones en la parte inferior del petrolero, desde Nigeria natal hasta las Islas Canarias. Una travesía de 11 días por el océano Atlántico expuestos a cualquier golpe de mar. Entra en erupción el volcán Chaparrastique, uno de los seis más activos de El Salvador. El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente ha informado de explosiones en el cráter central del volcán, situado a unos 135 kilómetros al este de la capital. Los expertos han alertado a los habitantes de las cercanías. La erupción comenzó el domingo y según los vulcanólogos su intensidad es de 1 en una escala de 0 a 8. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, advierte que China supone un desafío sistémico para los valores e intereses del país. Sunak aprovechó su primer gran discurso de política exterior en el tradicional acto anual del jefe de gobierno en el Gicht Hall, sede de la alcaldía de la ciudad de Londres, para condenar a Pekín después de que un periodista acreditado por la BBC, Ed Lawrence, dijera que fue agredido por la policía china mientras cubría las protestas en Shanghai. Y ahora que se acerca la Navidad y con ella las tradiciones de las diferentes ciudades en la Plaza Roja de Moscú, la famosa pista de hielo está ya lista para el disfrute de miles de rusos y visitantes que este año vivirán unas fiestas un tanto especiales. Ni las luces ni la música pueden hacer olvidar que el país está en guerra. Algunos moscovitas se encuentran apropiada a esta puesta en escena. Al fin y al cabo, la Navidad está para olvidar lo malo. En materia deportiva, un hombre agitando la bandera arcoiris saltó el campo este lunes durante el partido Portugal y Uruguay en el Estadio Lusail de Doha. Vestía una camiseta con el símbolo de Superman en el pecho y el mensaje Salve Ucrania. Y en el dorso, la frase Respeto por las mujeres de Irán. Su carrera no duró más que 30 segundos. Un agente lo redujo y escoltó tranquilamente fuera del estadio. Fue el primer gesto de apoyo hacia la comunidad LGBT+, en Catar, donde la homosexualidad es un crimen penado por la ley. Regresamos a Venezuela, pues una mujer nonagenaria fue condecorada en la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Lara y se viralizó al declarar que la medalla es horrenda. ¿Y qué te pareció el homenaje que te dio el gobierno de Maduro? Me parece la medalla horrenda, porque no es de oro, parece de oro, pero no es. ¿Cómo es de la pobreza? Aquí está la medalla. Ahí está la medalla. Lo único legítimo ahí es la cinta, que por lo menos es cinta. ¿Cómo estuvo el acto? El acto estuvo muy lento. Muy lento. Mucha madera de paja. ¿Y qué te... fuiste muy aclamada, te aplaudieron. Muy, muy aclamada por tener 96 años, repito. No, por los alumnos. Así concluimos nuestra revista Global. Recuerde descargar nuestra aplicación a través de la Play Store. Somos Global TV Internacional. ¡Suscríbete al canal!